Aquí está tu princesita de caras De caras Y ahora con el árbol de su derecha El condorio Así, así, así Y escúchalo Oye tú, cita A ver Sáltame Dos, dos Tú me tienes bien amarrada Tus pelos me vuelven loca No quiero vivir así A ver, trabajadores ¿Cómo dice? Tú, cita No pasa nada Tú me tienes bien amarrada ¡Suéltame! Tus pelos me vuelven loca A ver, trabajadores Como dice suave No quiero vivir así A ver Los balones Los balones No, no No, no quiero vivir así A ver, se me voy No, no No, no No quiero vivir así La última noche Acá está contigo Y ver el final ¡Eso! Pero te prometes Te perdonaré Te perdonaré ¡Díselo! La última noche Que salve contigo Y ser el final Pero te perdonaré Pero te promete Te perdonaré Te perdonaré Y el saludo Y el saludo Sin risa Sin risa Ya se queda ¿Usted? Voz ¿Cómo dijo? Suéltame Tú me tienes bien amarrada ¿teil? A ver, suéltala Ótala Y si eso Reues Y yo me voy Tu piel me vuelve loca, por favor, no quiero vivir así, no, no, no quiero vivir así, no, no, no quiero vivir así. La última noche yo saldé contigo y se le cuida, pero si no tienes que pasar el día, me perdonaré, la última noche yo saldé contigo y se le cuida, pero si no tienes que pasar el día, me perdonaré. Y ahora sí, y miren cómo baila mi gente, pa, pa, y vamos a bailar, qué bonito, qué bonito, cómo se ve, cómo se ve, cómo se ve, cómo se ve, la gente es pequeño. Y ahora sí, 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!